Mientras esperamos a que dé inicio la oración Mariana del Ángelus, recordamos que la liturgia de hoy nos presenta el Evangelio de Juan 6, 24-35, que dice así, En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, Porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien les ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra de Dios. En este momento se abre la cortina y esperamos y está ya con nosotros el Papa Francisco, quien saluda a todos los fieles congregados en la Palaza de San Pedro este día primero de agosto. La escena inicial del Evangelio en la liturgia de hoy nos muestra algunas barcas que se dirigen hacia Cafarnaúm. La multitud está buscando a Jesús. Podríamos pensar que sea algo muy bueno. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que no basta con buscar a Dios. También hay que preguntarse por qué lo buscamos. De hecho, Jesús dice, Ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. La gente, efectivamente, había asistido y participado del milagro de la multiplicación de los panes, pero no había captado el significado de aquel gesto. Se había quedado en el milagro externo y en el pan material. He aquí una primera pregunta que podríamos hacernos. Entonces, una primera pregunta que podríamos hacernos todos nosotros. ¿Por qué buscamos al Señor? ¿Por qué busco yo al Señor? ¿Cuáles son las motivaciones de mi fe, de nuestra fe? Necesitamos discernirlo, porque entre las muchas tentaciones que hay en la vida, hay una que podríamos llamar la tentación idolátrica. Es aquella que nos impulsa a buscar a Dios para nuestro propio povecho, para resolver nuestros problemas, para darle gracias a Él lo que no podemos conseguir para nosotros mismos. Pero así, la fe se queda en lo superficial y en lo milagroso. Buscamos a Dios para que nos alimente y luego nos olvidamos de Él cuando estamos satisfechos. En el centro de esta fe inmadura no está Dios, sino nuestras necesidades, nuestros intereses, tantas cosas. Es justo presentar nuestras necesidades al corazón de Dios, pero el Señor que actúa mucho más allá de nuestras expectativas, desea vivir con nosotros, ante todo en una relación de amor. El amor verdadero es desinteresado, es gratuito. No se ama para recibir un favor a cambio. Tantas veces en la vida somos interesados. Nos puede ayudar una segunda pregunta que la multitud dirige a Jesús. ¿Qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? Es como si la gente provocada por Jesús dijera, ¿cómo podemos purificar nuestra búsqueda de Dios? ¿Cómo pasar de una fe mágica que solo piensa en las propias necesidades a la fe que agrada a Dios? Y Jesús indica el camino. Responde que la obra de Dios es acoger a quien el Padre ha enviado, No es añadir prácticas religiosas u observar preceptos especiales. Es acoger a Jesús, acogerlo en la vida. Es vivir una historia de amor con Él. Será Él quien purifique nuestra fe. No podemos hacerlo porque nosotros... Por nosotros mismos. Pero el Señor desea una relación de amor con nosotros. Antes de las cosas que recibimos y hacemos, está Él para amar. Hay una relación con Él que va más allá de la lógica del interés y del cálculo. Esto es así con respecto a Dios, pero también en nuestras relaciones humanas y sociales. Cuando buscamos, sobre todo, la satisfacción de nuestras necesidades, corremos el riesgo de utilizar a las personas y explotar las situaciones para nuestros fines. ¿Cuántas veces hemos escuchado de una persona decir que esta persona usa a los demás? Y una sociedad cuyo centro sean los intereses en lugar de las personas, es una sociedad que no genera vida. La invitación del Evangelio es esta. En lugar de preocuparnos solo por el pan material que nos quita el hambre, acojamos a Jesús como pan de vida, y a partir de nuestra amistad con Él, aprendamos a amarnos entre nosotros. Con gratuidad y sin cálculo. Amor gratuito y sin cálculo. Amor gratuito y sin usar a la gente. Con gratuidad y con generosidad. Recemos ahora a la Virgen Santa, a la que vivió la más bella historia de amor con Dios, para que nos dé la gracia de abrirnos al encuentro con su Hijo. Con gratuidad y sin cálculo. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, benedicto futu ventito Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pronobis tecatoribus, nunca tin hora mortis nostre, amen. Ece Ancilla, Domini, fiat mi secundum verbum tu. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, benedicto futu ventito Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pronobis tecatoribus, nunca tin hora mortis nostre, amen. Eberbun caro factum est, ed abitavid in novis. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, benedicto futu ventito Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pronobis tecatoribus, nunca tin hora mortis nostre, amen. Ora pronobis, Santa Dei, genitrix, e digni e fichiamo professione de los Cristi. Grazie a tu, anque sumo fomine, menti bus nostre sin funde, ut chiange renunciante, Cristi, fili tu, incarnazione incognovim, per passione meios, ad crucen, a resurrezione gloria per tu camor, per Cristo un dominum nostrum, amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Spirito, e Santo. Sigo terrat, in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum, amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Spirito, e Santo. Sigo terrat, in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum, amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Spirito, e Santo. Sigo terrat, in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum, amen. Pro fidelibus defuntis, reci me tardan donais, Domine. Reciejant in pace. Amen. Sit nomen Domine Benedictum. Ex on nunque tusque in seculum. Ajuderim nostrum in nomine Domine. Y feci celum et terram. Benedicta a vos, Omnipote de Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos. Amen. El Papa ha dado la bendición a todos los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, como también a todos los que lo estamos siguiendo en los medios de comunicación.